Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Nina Verónica Llerena, su abogada de inmigración y familia. El día de hoy vamos a conversar acerca de las peticiones que puede hacer un ciudadano estadounidense. Los ciudadanos estadounidenses pueden hacer dos tipos de peticiones, la de familiares inmediatos y la de las preferencias familiares. Las de familiares inmediatos son aquellas que están relacionadas al ciudadano americano del siguiente modo, esposo o esposa, hijos solteros menores de 21 años y los padres. ¿Por qué se llama de familiares inmediatos? Porque este tipo de peticiones no tienen que esperar a que haya una visa disponible. El ciudadano hace la petición. Si la persona, si el familiar extranjero se encuentra dentro de Estados Unidos, se puede hacer lo que se llama one step o un solo proceso, petición y ajuste simultáneamente. Si la persona se encuentra fuera de los Estados Unidos, entonces se hace la petición dentro de Estados Unidos y luego se hace el proceso consular. Ese familiar extranjero no tiene que esperar a que haya una visa disponible y puede emigrar a los Estados Unidos una vez que su visa de inmigrante sea aprobada. El otro tipo de peticiones que el ciudadano americano puede hacer es para la categoría de preferencias. ¿A qué se refiere esto? Que esos familiares pueden ser pedidos por el ciudadano estadounidense, pero no podrán emigrar a los Estados Unidos hasta que no haya una visa disponible. Y eso se divide por categorías. La categoría primera es la F1 y esa corresponde a los hijos solteros de ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años. En este momento, la categoría F1 se encuentra con un tiempo de prioridad, o sea, las están procesando las aplicaciones que fueron hechas en octubre del 2014. La siguiente preferencia es la categoría F3, no la F2, eso es para los residentes legales permanentes. La categoría F3. ¿Para quiénes son? Es para los hijos de los ciudadanos estadounidenses que sin importar que edad tengan, están casados. Y esa categoría se va hasta las peticiones de agosto del 2008. Y la siguiente categoría de las peticiones de familiares es la categoría de hermanos. Un ciudadano estadounidense mayor de 21 años puede solicitar a sus hermanos. Cada hermano requiere una petición individual. Y estas peticiones recién están en noviembre del 2006. Entonces, hay bastantes años de espera. Pero el tiempo va a pasar independientemente de lo que quiera que ocurra. Entonces, si usted es un ciudadano estadounidense, tiene más de 21 años y quiere solicitar a un familiar, recuerde que hay dos tipos de peticiones, la de familiares inmediatos y la de las categorías de preferencia que son las que tienen que esperar a que haya una visa disponible y son las que tienen tiempo de espera. Espero que este video les sea de utilidad. Si les gustó, denle like, póngale el dedito para que yo sepa y pueda hablar más acerca de este tema. Compártanlo en sus redes sociales, suscríbase, síganos en Facebook, síganos en Instagram. Les agradezco la preferencia y nos vemos en un siguiente programa. Hasta pronto.